Hola, hola, buenas tardes. Aquí está Berito Vlogs, 100% Zacatecana, mostrándoles mis árboles frutales. Miren, aquí puse unas parras, creo que se llaman parras, son las que dan uvas. Ahí sí, si ustedes saben cómo se llama, comenten y díganme el nombre. Pero son las que dan uvas y yo como que las conozco que se llaman parras. Pero si alguien más sabe de algún nombre, díganmelo. Bien, aquí está otra. Ahí y aquí. Y aquí puse un nopalito para que nos den nopalitos, para hacer nopalitos con un pico de gallo. Miren, también aquí puse un blueberry. Un blueberry. El fruto, blueberries. Aquí también puse otro blueberry. Y este también ya está más grandecito. Este lo puse... ¡Son chiquitos! ...desde hace... ...cinco años que compramos esta casa. Y este es un manzano. Ya está poniendo grandecito el manzano. Y aquí está una higuera. Que dan higos negritos y que son muy saludables. Es muy saludable comer higos. Así es que se los recomiendo. Para muchas enfermedades es bueno el higo. Así es que hoy escuché un doctor que dice que comiendo higos cura muchas enfermedades. Y me voy a comprar más higueras. Y este es un ciruelo. Un ciruelo que da ciruelas. Y este es un nogal. ¿Qué es nogal? Que da nueces. Un árbol que da nueces. Y lo puse chiquitito cuando llegamos a esta casa. Está muy grande. Ah, fue en el dieciséis. Como en el diecisiete. En el año veinte diecisiete. Lo puse, lo platita. Ah, chiquititito. Y ya ha crecido bastante. Miren. Me encanta a mí la naturaleza. Me encanta andar acá afuera. Vean qué bonito, qué bonito, qué bonito. Así es que ahí comenten y díganme también cómo se pueden cuidar los árboles frutales. Porque el año pasado tuve que quitar uno de duraznos. Un durazno porque se llenaba mucho de plaga y yo no supe qué ponerle. Que realmente se fuera la plaga. Lo tuve que quitar. Así es que si alguien sabe qué se le pone a los árboles frutales para que no llegue la plaga. Díganme, por favor, comenten. Miren. Aquí están las parritas. Estas dan unas uvas grandísimas. ¿Y saben cómo es que las planté? Una amiga me regaló unas uvas que había traído de la ciudad de Atlanta de un amigo que tiene un viñedo. Y le regaló uvas. Y ella me regaló uvas y están grandísimas y bien dulces. Y yo guardé las semillitas, las puse en una maceta y se dieron las parritas. Y miren, este también es un aguacate. Lo puse aquí. También lo planté. Espero que se pueda lograr, pero no lo creo porque aquí en el estado de Tenesí es un poco frío. Y creo que los árboles de aguacate se dan en una tierra que no está fría. Así es que... Acá es en el desierto. Ajá. Miren nomás, qué bonito salió el sol. Hoy fue un día lluvioso aquí en Memphis, Tenesí. Pero ya salió el sol. Miren qué hermoso está. A mí me encanta vivir fuera de la ciudad. Me encanta porque puedo disfrutar un poco del campo, de la naturaleza. Cuando nos despertamos, escuchamos los pajaritos, el canto de los pajaritos. A veces que le hablo a mi mamá, escucha los pajaritos. No sé si ahorita los logren escuchar. Y también lo que me gusta de vivir fuera de la ciudad es que no se escucha tanto las ambulancias, los carros que pasan y pasan. No se escuchan los bomberos. Así es que vivir fuera de la ciudad se los recomiendo. Uno vive más tranquilo. Uno va a la ciudad a trabajar, pero regresa a su casa con gusto porque ya va a descansar. Y más en esta temporada, que está todo verde. Me encanta. Me encanta. Sí. Sí, a mí, aquí a los niños les encanta. Les encanta estar acá, jugar acá afuera. Miren nomás qué bonito. Bueno, hasta pronto y gracias por mirar mis videos. Y ahí si alguien sabe cómo cuidar los árboles frutales, comenten, díganme cómo los puedo cuidar para que las plagas no los ataquen. Gracias, gracias por mirar los videos. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.